Transcurridos 400 años sin que los restos del gran santo Francisco de Borja volvieran a Gandía, su tierra, hoy, día 7 de abril de 1973, cumpliéndose el cuarto centenario de su muerte y conmemorando toda España al año borgiano, Gandía se prepara a recibir los restos óseos del hombre que consiguió para ella el máximo esplendor. En la plaza elíptica se había congregado el pueblo de Gandía para asistir al primer oficio religioso en el cual las religios de nuestro santo hacían posible el altar para la consumación del sacrificio. Terminada la Santa Misa, hicieron una procesión escoltando las santas reliquias por las calles de nuestra ciudad hasta el palacio, donde vivió Francisco de Borja siendo cuarto duque de Gandía, virrey de Cataluña y marqués de Llombay. Su eminencia el arzobispo de Valencia, oró breves momentos ante las religios del santo. El pueblo de Gandía, en adhesión y agradecimiento al hombre que con su conducta tanto espiritual como política supo engrandecerla, se acercó a besar sus santos restos. Como clausura del cuarto centenario de San Francisco de Borja, el 13 de octubre de 1973, se celebró en el salón de coronas del Palacio Ducal un brillante acto académico. ¡Gracias!